Hola bella, espero que estén muy muy bien Yo soy Katy, por si aún no me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un paquetito que me llegó Recibí de esta empresa que se llama Firmo unas gafitas, venían en este paquetito bueno, venían en la bolsita luego venían en este paquetito y aquí adentro trae una bolsita súper bonita miren para guardarlas y me encanta el diseño que tiene porque es un diseño como de maquillaje y como de belleza y adentro traía esto que es el set para arreglar las gafas en caso de que se le salga un tornillito o se le suelte o se le afloje, aquí tiene el destornillador y tiene varios tornillitos de repuesto que me parece súper chévere porque regularmente cuando tú compras lentes o gafas, esto tienes que comprarlo por aparte pero esta empresa te lo obsequia, ahora el paquete es este, ya yo antes había pedido de esta tienda unas monturas, unas gafas puedes pedir tu gafas en esta tienda con el aumento y con la fórmula que necesitas pero como yo no necesito aumento ni necesito ninguna fórmula simplemente las uso para leer para no cansarme la vista yo lo que hice fue pedir pues con el aumento más pequeñito que tenían tienen esta cajita la cajita es súper dura súper fuerte esto imagínense para venir en una bolsa normal y no que venga en una bolsa de burbujitas ni en una caja quiere decir que ellos confían súper en esto esto es durísimo y por dentro es súper suavecito ahí con gamusa tiene otra cosita para limpiarla y pues aquí están las gafas yo las pedí de montura ancha a mi me gustan las gafas anchas los lentes anchos porque como yo tengo la cara redonda y la tengo grande no me gustan esas gafitas que van por acá esta vez pedí esta que son unas transparentes son unas transparentes grisáceas te digo transparentes grisáceas porque son transparentes pero tienen un tonito como medio gris en la cosa y además que como esto es plateado pues hace que se vean grisáceas yo cuando pido mis gafas las pido de esta de esta clase que no tengan esto separadito porque a mi se me entierra muchísimo acá y bueno son estas miren miren que hermosas son me parecen súper bonitas las que pedí anteriormente también son hermosas pero miren estas son súper lindas me encanta porque me agarra todo todo toda la cara estas me fascinan la verdad es que estas me encantan me encanta que sea transparente ahorita ustedes pueden estar viendo el brillo pero porque esta luz está prendida si la apago no van a ver ese brillo pero tampoco me van a ver bien a mi entonces pues la idea es que este video se vea bien y por eso las luces están entendidas pero cuando la luz no está directa esto no se ve brillante ni se ve nada voy a volver a encender la luz porque después no me van a ver bien y la idea es que ustedes vean este video bien miren que hermosa chicas estoy embobada con estas gafas estoy encantada me encanta me gusta mucho se sienten súper bien no me molestan en esta parte de acá puesto que las cositas me quedan acá miren me quedan acá y pues ahí no me molestan me molestan es cuando viene esa cosita que viene como separada por un alambrito y luego que traen la cosita como una gomita y bueno esas son las que me molestan creo que voy a mandar a hacer mi gafateler en esta montura esta empresa me ha regalado un descuento para ustedes y lo van a encontrar en la caja de descripción para que ustedes se den cuenta y puedan pues aprovechar este descuento a mi me gusta mucho compartir los descuentos que las empresas le dan a uno porque ustedes pueden aprovechar ese 10% 120%, 15% cualquier descuento que la empresa me esté dando y pues ponerse eso en el bolsillo les voy a dejar el enlace para que ustedes tengan el correo y a veces ellos tienen descuento y tienen como promociones como paga unas gafas o unos lentes y consigue el otro gratis y son súper buenísimos también la vez pasada pedí unos lentes gratis la primera vez que los pedí antes de que ellos me contactaran que ellos se dieron cuenta esta vez me contactaron pues porque vieron el otro video que yo mostré las otras gafas que ellos me enviaron gratis no me habían dicho que hiciera video sino que yo encontré un enlace donde tú le dabas click y conseguías tus gafas gratis y solamente pagabas pues si no estaba dentro del rango de aumento que ellos tenían en las fórmulas y también pagabas el envío entonces yo sin decirles que era youtuber o algo aproveché la promoción y me mandaron mis gafas y llegaron aquí a mi casa yo solamente pagué chicos lo que les digo el envío yo no estoy ganando nada en mostrarles a ustedes estas gafas así que les voy a dejar en la parte de la descripción todos los enlaces los descuentos que yo encuentre de la página de ellos o sea no solamente el que ellos me mandaron sino los otros que yo tengo que me han llegado al correo para que ustedes puedan aprovechar de pronto las consiguen gratis de pronto las consiguen solamente pagando el envío uno nunca sabe entonces hay que aprovechar estas cosas yo sé que este video queda ahorita perfecto para el regreso a clase porque muchas personas tienen que comprar gafas nuevas lentes nuevos y bueno pues qué mejor que aprovechar estas promociones que en estos momentos hay en esta empresa les voy a dejar todos los enlaces para que ustedes los visiten para que de pronto puedan aprovechar estas promociones los precios de las gafas están súper baratos no es por hablar no es porque ellos me hayan enviado esto porque ustedes saben que cuando a mí no me gusta algo o está muy caro yo se los voy diciendo de una por eso es que si ustedes se dan cuenta muy pocas empresas me contactan porque a mí me gusta hablar con la verdad me han pasado estas cosas de que yo beco alguna youtuber o que alguna persona está promocionando algo voy y lo compro y me pego mi estrellada como digo yo porque me va súper mal entonces espero que les haya gustado mucho este video cualquier pregunta sugerencia saben como siempre que lo pueden dejar como comentario y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible si tienes alguna pregunta antes de dejarla por favor revisa la caja de descripción que regularmente aquí estoy dejando información valiosa y que usualmente me preguntan en los comentarios no siendo más me despido por ahora deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo los siga esperando aquí en Belleza by Cathy chao